Bienvenidos gente hermosa, gente preciosa, a un sábado Dimashoso de costumbre. Hoy voy a hablar de una canción de Dimash que yo creo que muchos no conocen hasta apenas esta semana que en las redes sociales se mandó un video de él por fin, después de tanto tiempo en esta cuarentena él cantando en vivo la canción de Alija porque pasó una fecha importante para la Unión Soviética y para Kazajistán entonces de ahí salió, surgió este video, ¿verdad? Entonces les voy a hablar sobre esa canción que trae una historia ¡Wow! La letra es del autor Takir Vashivayev y la composición es de Seiduya Baiterekoth. Esta canción está dedicada a todos los héroes que dieron su vida por la gran victoria y aportaron un futuro mucho mejor para los descendientes, para las generaciones futuras. Son héroes totalmente. Esta canción fue cantada por primera vez por Klektes, Nurma Gambetov y el conjunto Gulder. Después fue cantada por Rosa Rinvayeva, que es una soprano lírica kazaja y de hecho es ganadora a la mejor artista nacional de la RSS de Kazajistán. Es conocida como la intérprete de esta gran canción y en 1977, ella junto con los autores de la canción, recibieron el título de premiados del festival de TV Song 77. Fue el primer éxito y uno de los más recordados hasta hoy en día de Rosa Rinvayeva y de hecho con esta canción compitió en ese año de 1977 en el festival Golden Orfeus en Bulgaria y ganó e hizo que toda Europa del Este conociera la lengua kazaja y la historia también. De hecho en ese video que está en las redes sociales en donde Dimash canta junto con otros artistas muy talentosos kazajos sale Rosa Rinvayeva, que es la penúltima en actuar y lo hace también fenomenalmente. Vi su actuación cuando era joven con esta canción y ¡guau! O sea, súper talentosa, una gran intérprete, muy llegador también, muy llegador esta canción. Pero entrando de lleno a este personaje histórico de Aliyah, su nombre completo es Aliyah Nurmuhamedsi Moldagulova y fue una francotideradora soviética que a sus 18 años, o sea, súper joven, luchó por su país y le dio muerte a más o menos 91 invasores fascistas en lo que fue la Gran Guerra Patria. Asumió por completo el mando de su batallón al ver que el comandante desapareció. Entonces ella lideró e inspiró a los soldados, a su propia gente a seguir adelante, a seguir peleando. No importando que durante combate fuera alcanzada por una mina saliendo herida, no bastó para detenerla. Ella siguió peleando contra los enemigos invasores hasta que desgraciadamente fue herida de muerte por una bala y falleció. Es por eso que Aliyah recibió el título de héroe de la Unión Soviética y orden de Lenin. Obviamente esto póstumamente, ¿no? Pasó realmente a la historia. A lo que me lleva ahora sí a las clases de historia, que yo espero hacérselos bastante ameno, bastante completo. Obviamente meterse en esto, uff, o sea, serían horas, ¿no? Pero para que entendamos el contexto de esta canción, ¿ok? Ok, les repito que yo escuché esta canción esta semana, exactamente el 9 de mayo, porque se festeja el 75 aniversario de la Gran Victoria en la Gran Guerra Patria. Que ustedes dirán, es la Segunda Guerra Mundial. La Gran Victoria pasa a ser parte importante y literalmente casi todo de la Segunda Guerra Mundial. Y la Guerra Patria se desarrolló de 1941 a 1945, que acaba con la firma de rendición del Tercer Reich, conformado por Adolfo Hitler y su idea del Imperio Nazi. Es decir, conquistar un gran imperio y devolver a los alemanes el dominio de toda Europa y muchas partes del mundo. Así de ambicioso era Adolfo Hitler. La Segunda Guerra Mundial, esta terrible, terrible guerra, que ha sido de las más sangrientas y la que ha dejado más números de muertes. Estamos hablando de entre 50 y 70 millones de vidas por esta guerra. Que se llevó a cabo de 1939 a 1945 y, les repito, fueron dos bandos en donde se sumaron las más grandes potencias para pelear. Esta guerra tan famosa y sangrienta que se llevó a millones por el holocausto, por el genocidio horrible que hizo Alemania contra judíos y contra pueblos enteros y países. Esta guerra que hizo bombardeos sobre muchísimas ciudades. Y fue la primera guerra en donde se hizo el uso de armas nucleares. Recorremos el caso de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿y qué hace Kazajistán aquí? ¿Qué hace Aliyah en este contexto de la Segunda Guerra Mundial? De la Gran Guerra Patria. Recordemos en el video de Samuel Toh, espero lo hayan visto y les haya gustado. Se los voy a poner por aquí, ambas versiones, por aquí y por aquí. Que de por sí Kazajistán ya tenía un pasado marcado por lo que fueron los hechos de 1916, ¿verdad? Que era la Primera Guerra Mundial y es cuando la Unión Soviética absorbe a Kazajistán para pelear con Alemania. El pueblo de Kazajistán no solamente forjó la victoria en la retaguardia, sino que aportó 12 divisiones de infantería, 4 divisiones de caballería, 7 brigadas, 50 regimientos y batallones, 1.5 mil vagones fueron mandados a los soldados con alimento, con ropa, leche, carne, vegetales, granos, todo para sustentar a sus soldados kazajos que estaban en la pelea. Aportó 150 mil caballos, también pusieron dinero para apoyar al frente, de hecho muchas personas donaron dinero, donaron sus joyas, donaron pertenencias, cavaron trincheras, organizaron hospitales de campaña. Muchos metales de artillería fueron hechos con materiales de Kazajistán. De hecho, 9 de cada 10 balas fue hecho con el plomo que se saca de Kazajistán. Y también, otra cosa importante, la figura de Aliyah que representa a miles de mujeres valientes que en ese entonces se postularon voluntariamente para ir a pelear a la guerra, para ayudar, para servir a su patria. Estoy hablando de cerca de 10 mil mujeres que hicieron eso, además de que la mujer tuvo un papel súper importante buscando información. Mientras los hombres obviamente peleaban al frente y en la retaguardia, ellas tuvieron, por la necesidad y por el amor a su patria, tuvieron que asumir roles que estaban destinados a los hombres en cuestión de fábricas, de granjas, en la producción de alimento, en la metalurgia, en la producción de artillería, minas, en la costurería, para seguir sustentando la economía y no venirse abajo. Entonces tuvieron un papel súper, súper importante que me parece maravilloso que esta figura de Aliyah la representa totalmente y no se quede en el olvido. ¿Ok? Entonces, brava. Y bueno, en 1945 acabó esta guerra europea con la victoria total de los aliados, que en este caso era la Unión Soviética junto con Kazajistán y muchos, muchos países más. La captura de Berlín, tropas soviéticas y polacas dando pie a la rendición, como ya se los había comentado. Mientras que la guerra en Asia termina con la derrota imperial de Japón por parte de Estados Unidos, después de estos terribles bombardeos nucleares que les comenté, bueno, firman la rendición meses después, pero en ese mismo año. Que después da pie a que Estados Unidos y la Unión Soviética queden como superpotencias y queden entroncados, ¿verdad? Queden como rivales dando pie a otra guerra, igual de atroz y horrible, que es la Guerra Fría, ¿no? Que se alarga por años. Pero esa es otra historia, ¿verdad? Esta canción de Aliyah Dimash ya la había cantado a los 13 años. Hasta ahorita que a sus casi 26 años, ya va a ser su cumpleaños, la volvió a cantar junto con otros artistas kazagos. Pero para este video, por cuestiones de ver cómo era su voz antes. Y ahorita voy a poner un video que está editado para escuchar exclusivamente a Dimash. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? La voz súper dulce y llegadora de Dimash a sus 13 años ¡Suscríbete al canal! 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 Kazajistán, de verdad admiro mucho la belleza de su cultura, de sus tradiciones, de su país gracias a Dimash por enseñarnos mucho, por hacernos indagar sobre su país, muchas gracias otros aplausos también entonces también gracias, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura que hizo que Dimash apareciera por fin cantando una canción en vivo para nosotros, ¿verdad? junto con otros artistas y pedacitos, pero gracias también, y la letra la letra de la canción es muy bella también, habla de que ella va a ser recordada siempre por generaciones, por generaciones por todas las personas de su país, espero les haya gustado, recuerden suscribirse al canal oficial de Dimash recuerden ver sus videos ahí no me voy a cansar de repetírselos les mando un beso, un abrazo y nos vemos en la que sigue, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!